¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Este clima le pone la gente de Lanús. El Pipi. Vamos, le dice a Navarro. Ex compañeros en Boca, ¿no? Laucha y Caruso. San Paolo y Marcones, argentino. En un ratito van a escuchar la canción. ¿Y esto qué hace Lanús? El arquero sale afuera del área. Andrada, debe ser el que mejor maneja la pelota con los pies del fútbol argentino. ¿Eh, Andrada? Con una soltura lo hace. Muy bien. Y esta constante de sacar la larga a la derecha. Lanús empieza con el dominio de la pelota. Miren a San Lorenzo cuando pierden la pelota. Miren esto, eh. San Lorenzo pierde la pelota. Van cuatro minutos de juego. Reñero es uno de los delanteros, se queda allá, por la izquierda. Y Blandi, que es el otro delantero, miren a dónde viene. Es decir, San Lorenzo, presionar, nada. Hoy está de moda presionar. San Lorenzo va hacia atrás, pone tres hombres de punta, dos delanteros y Romagnoli. Ahí lo ven, miren. Sí. Y miren, ¿dónde espera San Lorenzo? Más que un 4-3-3, es un 4-6. Viene... Viene su... San Lorenzo no tiene ningún problema, eh. San Lorenzo espera atrás, pero hay un problema. Que el entrenador dice, salí, vos salí a Reñero. Vos no tenés que ir tan atrás. Y no se lo podía explicar. Entonces estaba loco. Cañazo. Se come Pippi Romagnoli de Pires. Miren, esta jugada es muy buena. Marconi. Baschini, que juega de lateral, pasa al medio. Y queda limpio para el remate. Remata, saca Navarro. Ahora Pires. Es mejor Lanús en el arranque. Laucha Costa. Va a fondo. Le gana Conochini. Por el medio de Ranzo no llega. Buena. De Lanús van a pedir penal, que no había. Carboni. No parece quejarse. A Reñero y que salga con el central. ¿Para qué se mete para atrás? Lo que quería eran dos delanteros. Ahí está, mirá. Los dos. Los dos, arriba. Con Blandi. Reñero, les decíamos, recién se metía como volante. Que queda el Pippi Romagnoli de enganche y dos. Delantero o el Pippi tirado como un volante. Todo de Lanús. Pero van 22 minutos. Y Lanús, más que esto, no hacía, ¿ven? Le falta el golpe final. Y San Lorenzo defendía. Él no podía tener la pelota. Y el partido no pasaba de esto. No pasaba demasiado, la verdad, en el juego. San Lorenzo tratando de jugar. Ahí está otra vez. Caruso, miren, tratando de salir, eh. Lanús sí lo iba a presionar. El partido era pobre. Todo pasaba por lo que proponía Lanús. Que acá, en el toque final, fallaba. Así estamos en 40 minutos. Y se escucha. Ahí está. Quite de Marconi. Y escuchen. La verdad. Probó 11 futbolistas de número 5, la verdad. Porque en un número 2, a esta altura, no estaría mal. Está claro que Marconi es uno de los mejores. San Lorenzo no había llegado. Casi ni había pasado la mitad de la cancha. Reniero empieza a correr hacia adelante. Lanús vuelve. Pelota al medio. Montoya. Barrios. Pasa Anceleri por afuera. Por el medio va Blandi. Centro. Blandi. Gol de San Lorenzo. Minuto 42. San Lorenzo no había atacado. Y llega esta jugada, en la que Lanús retrocede, pero no marca. Anceleri. Y el gol de Blandi, para el 1-0 del ciclón, aplaudía el entrenador. Y puños apretados. Aquí está otra vez. Muy buena definición. Gol a lo Blandi, eh. Ha hecho mucho de así. Lanús vuelve a la carga. Pasquini. Laucha Costa. Todo por izquierda de Lanús. Le faltaba el golpe final. Claro, uno ve las jugadas y piensa en el Pepe San. Segundo tiempo. Cae Barrios. Parecía infracción. No se la dan. Vides. Laucha Costa. Dirrenzo es el que tiene la oportunidad acá. Muy bien. Por el arquero Navarro. Seguía haciendo mejor Lanús. Pero San Lorenzo empieza a ganar alguna contra. Barrios. Fíjense. Limpia dos jugadores y van a quedar 3 contra 3. Acá son 3 contra 3. Barrios. Junta a los dos rivales. Y no toca hacia la izquierda para Reñero. 10 minutos. Navarro dice no estén lejos. Estén cerca. Los dos juntos. ¿A quién? A los dos delanteros. Porque puede pasar esto. Uno pelea y al otro le queda. Y ahí va Blandi. Define muy mal. San Lorenzo gana 1-0. Lanús sigue jugando un poco mejor. San Lorenzo ahora encuentra vías como para salir de contra. Y aquí hay otra. Reñero. A la derecha para Agudinho que había entrado por Pippi Romagnoli. No es bueno el pase. No la puede acomodar bien. Y pierde un tiempo. Pero está claro que San Lorenzo tiene más contras claras. Estamos en 20 minutos del segundo tiempo. El Pampas es el vivo. Mete la pelota en la cancha y dice... Uy, perdón, 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 perdón. No vi la otra. Perdón, perdón. Y dijo... Viejo zorro. El Pampa. 25 minutos. Marcelino Moreno. Atentos con esta. El tanque Dennis que recién había entrado. De aire. Y el rebote de Angelini que fue uno de los mejores jugadores de la cancha. Momento de Lanús. Lírica de Marcelino Moreno. Usando las dos piernas. Pasan dos hombres de San Lorenzo. Laucha Costa. Buena jugada de Lanús. Pasquini. Tanque Dennis. Y muy buena de Navarro. Navarro. Sigue siendo mejor Lanús. Miren qué poco atacó San Lorenzo. La va a buscar... Dirrenzo. Débil. Se va afuera. Minuto 35. Y de esta contra le dijimos... San Lorenzo tenía oportunidad de contra. Va a llegar esta jugada. Reñero. Por afuera va Gudiño. Retrocede Lanús con gente. Gudiño. Hay un desvío en Pasquini. Traición al arquero. San Lorenzo. 2 a 0. Atacó muy poco el equipo del Pampa. Pero... Le alcanzó para ganarlo. Este es la contra. La jugada larga. El ataque de Lanús. Manejado por Reñero aquí. 3 contra 4 futbolistas de Lanús. Gudiño. Con mucha fortuna. El desvío en Pasquini. San Lorenzo de repente ganaba 2 a 0. Aquí hay una mano clara. De Damota. Faltaban 15 minutos todavía. Minuto 37. Y se escucha. ¡Guau! Traelo a Pepe. Piden por Pepe San. Ahí está Nicola Russo. Muchas oportunidades de gol. Tuvo hoy Lanús. Uno no puede asegurar que estando San podría haber marcado varios goles. Pero... Está claro que es la problemática del grana hoy. Miren aquí otra oportunidad. Tuvo mucha. Lanús falló. San Lorenzo. Se haga Zapoy en un par de oportunidades. Le alcanzó para marcar dos goles. Triunfo clave. Re contra injusta. Re contra injusta. Creo que muy pocas veces hicimos un partido tan bueno en lo que va del año. Y perdiste 2 a 0. Incluso a mí en mi carrera me ha tocado muy pocas veces ser tan superior y haber perdido. No sé si jugamos bien o mal. Me parece que nosotros hicimos un planteamiento inteligente. Y me parece que en eso fuimos superiores para definir el partido. Lamentablemente hoy perdimos un partido donde no lo merecíamos. No todos juegan bonito. Me parece que nosotros fuimos prácticos. Me parece que nosotros fuimos muy superiores. Si nosotros hacemos una o dos de las situaciones que generamos, de todas las que generamos el primer tiempo, si no íbamos ganando 2 a 0, 3 a 0, estaba bien. Y hay momentos en los que hay que ser efectivo. Y va a haber otros momentos en los que se va a dar y se va a prestar para priorizar un poco más el juego. Pero para mí en estos momentos, si me das a elegir, prefiero ganar. Me parece que San Lorenzo habrá pateado de verdad dos o tres veces en todo el partido y hizo dos goles. ¿Te gustó el partido o te quedás contento porque se ganó? Me gustó el resultado. Y desde lo táctico nosotros hicimos un partido inteligente. Quien juega mejor o quien es el equipo más vistoso, bueno, se podrá debatir. Y al que le gusta ver equipos vistosos, bárbaro. Y me alegro de que vean equipos vistosos, pero desde adentro a mí me gusta ganar. Yo entiendo con el pedido de Pepe, con la bronca de la dirigencia y todo, pero no hay que confundirse. El Pepe ya está, ya no está más acá. Y ahora hay que alentar a los que están, porque los que están, le guste o no a la gente, es lo mejor que tiene el club y es lo que nos van a dar las alegrías. Así que hay que alentar a los que están y hay que ir para adelante. Para cortar la racha qué mejor que hacer un gol de tijera, ¿no? Sí. ¿No? Esos chistes que tiene. Pero bueno, sí, sí. Blandi tiene esas cosas. Y bueno, me alegro por él, me alegro por el equipo y lo más importante, se ganó. ¿Un gol a lo viejo, se puede decir? Imposible. A lo viejo, imposible. ¿Soñaste con eso algún día? Sí, yo soñaba con hacer esos gols. ¿Sabés cómo soñaba? Soñaba que venía la pelota y de tijera hacía un golazo al ángulo. Imposible. No lo hice nunca. De casualidad que la empujaba casi al lado de la línea. Así que... Pero valían lo mismo.